Algo se le vino encima No tuvo tiempo Antes de actuar En su mente disciplina Al anticuerpo Que lo comerá Todo eso le resbala Como hace tiempo Corre su libertad Sin saber Ni dónde quiere estar En su huella Caminó Y nadie pudo Contemplar su luz Nene acércate al sol No quiero a nadie En su lugar Todo esto es una pausa Que nos regala Tanto espera Si tienes un momento Que sea nuestro Dejarlo estar No quiero a nadie Si estás con miedo a amar Deberíamos ir entendiendo que no Paso, no quiero Nada aún se perdió Es posible que ya no estemos muertos No quiero a nadie ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!